Soy más que vencedor con él, soy invencible, con él puedo ver lo difícil de mi alma no se cansa nada, para el poderoso, por eso estoy yo canto y por eso hoy me gozo. Si él está contigo, 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 si él está contigo. Oye, oye, hermano, cuando no hay mi cliente, no hay inglés, pues acaso no sabes su qué es, esto significa que me gusta para mí, ahora me gusta el paso de todo poderoso. Ahora sí, hermano, te canto en inglés, I can't live, but take away from here. He is my life, he is my God, he is my Lord, I will be so far away. Si él está contigo, 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 si él está contigo. Si él está contigo, 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 si él está contigo. Bien, bien. Vamos a salir a veces. ¡Sofre! Lo que tiene la promesa de Dios, con las manos, sobre la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos!